El vínculo mío personal con China es prácticamente un vínculo de toda la vida. Yo nací en el año 1958 y mi padre en el año 1962 empezó a distribuir publicaciones chinas en Uruguay y en el sur de América. Entonces yo ya de niño iba a la librería de mi padre. Mi padre, como consecuencia de sus relaciones con China, en 1966 hizo dos viajes a China, invitado por los chinos. En el año 75, teniendo yo 17 años, venimos con mi familia aquí, a China. Sigo teniendo una relación con China. El mejor recuerdo que yo tengo de mis años en China fueron mis años en la universidad de Xinhua, Xinhua Tashia. Y puedo decir que fueron mis años más chinos, si se puede decir de alguna manera. Los libros de estudio eran en chino, los exámenes eran en chino. Jugábamos al fútbol toda la tarde, vamos todas las tardes, teníamos un equipo de fútbol. Para mí el cambio, lo más importante de estos 70 años, de los cuales yo tengo una relación directa de 44 años, de la vida de la gente, pero en todos los aspectos, sobre todo comparado con los años en los cuales yo estaba. O sea, la persona más rica de China en esos años, lo que tenía era una bicicleta, un reloj pulsera, una máquina de coser y una radio. Esas eran las cuatro cosas más lujosas que podía tener un ciudadano de este país. Yo creo que todo esto, si tuviéramos que resumirlo en una palabra, pues es consecuencia de la política de reformas y de apertura al exterior, si tuviéramos que resumirlo. Mi hijo estuvo de muy pequeño, hasta los cinco años vivió en China. Mi sobrina estuvo en diciembre del año pasado en China. Mi sobrina nació en China. Me gustaría que se siguiera transmitiendo de generación en generación esta relación tan especial con China.